Hola, vamos a ver cómo podemos instalar los packs Wordpress de WebEmpresa. Los packs Wordpress nos permitirán tener una web completamente funcional y con un cuidado de diseño, donde podremos elegir entre un blog, una web para una empresa, una página de noticias o una tienda online. Estos packs vienen incluidos con determinados servicios de hosting de WebEmpresa. Para instalar el pack, simplemente nos dirigiremos al panel de control de nuestra cuenta de hosting, este sería el panel de control, y aquí entraríamos en el apartado packs WebEmpresa. Por un lado, tendríamos la opción de instalar un Wordpress limpio, sin ningún tema ni plugin adicional, un Yonla, y aquí debajo veríamos todos los packs de los que disponemos. En primer lugar, elegimos el pack. Supongamos que vamos a instalar una tienda online y vamos a utilizar el pack Tienda Organic. Del listado elegimos el pack. En este caso aquí lo tenemos, Pack Organic. Pulsamos en él, se nos muestra una vista previa, y pulsaríamos en Instalar esta aplicación. Ahora habría que elegir el dominio bajo el cual se cargaría nuestro pack. Podemos elegir un dominio temporal, como este que vemos aquí, o bien podríamos elegir el dominio definitivo en el caso de que ya lo tengamos apuntado a nuestra cuenta de hosting. Vamos a utilizar ahora el dominio temporal. Podemos instalarlo en la raíz del sitio o en un directorio. Si por ejemplo ponemos la ruta prueba, la dirección para cargar nuestra página será el dominio que tenemos aquí, seguido de barra prueba. En este caso vamos a instalarlo en la raíz. Aquí podemos elegir diversos aspectos de la versión y base de datos que podemos dejar como está. Siempre se cargará la última versión. Y aquí podemos configurar los datos del usuario administrador y el título de nuestra página. Para el usuario administrador es conveniente poner un nombre distinto por un tema de seguridad. Por ejemplo, en vez de admin vamos a llamarlo Pablo. Elegimos una contraseña para el usuario. Es muy recomendable que sea una contraseña segura como la que nos genera el propio programa. Por ejemplo, vamos a quedarnos con esta misma. También vendrá una dirección de email asociada con el administrador, que también la podemos dejar o poner la que queramos. Y por último, elegiremos el nombre del sitio web. Por ejemplo, tienda de telas. Una vez que lo tengamos todo, hay que acordarse de copiar la contraseña. Pulsaremos en instalar. Comienza el proceso de instalación, donde se copian los archivos y directorios de nuestra web y se genera la base de datos. Es un proceso rápido. Ya ha concluido. Una vez que se ha instalado, ya tendremos la web lista para empezar a trabajar. Pulsando aquí en el enlace, vemos que ya tenemos la web instalada. Para hacer a la administración, utilizaremos la misma dirección que hay escrito, seguido de barra vp-admin. Aquí podríamos acceder a la administración poniendo el nombre de usuario y la contraseña que elegimos en el momento de la instalación. Ahora ya estaríamos dentro de la administración y aquí ya podríamos administrar los contenidos, añadir nuevas páginas, productos a la tienda, lo que queramos. Hay que tener en cuenta que podemos instalar tantos packs como queramos, siempre y cuando lo hagamos en distintos directorios. De esta forma, evitamos que se pisen los archivos de la web. Vamos a instalar, por ejemplo, un nuevo pack. Supongamos que ahora quiero un pack de noticias y elijo el Publisher. Vamos a hacerlo como si estuvieramos otra vez en la página de inicio del panel de control. Volvemos de nuevo a Packs Grupo Empresa. En este caso ya me muestra los que están instalados. Y ahora pulsaríamos en Navegador de aplicaciones. Aquí volveríamos a la pantalla para poder instalar nuevos packs. Vamos a elegir, como habíamos comentado, el pack Publisher. Pulso aquí. Pulso en Instalar esta aplicación. Dejo el dominio temporal. Y aquí hay que elegir otro directorio para que la web no se cargue en el mismo sitio, sino unos archivos solo parían a otros. Vamos, por ejemplo, a poner que lo que haremos es cargar en la ruta Noticias. Esto lo dejamos como está. Y bueno, para la prueba está también. Vamos a dejar solo el título Mi Web de Noticias. Pulso en Instalar. Y de nuevo comienza el proceso de instalación. Se copian archivos, directorios y se genera la base de datos. Es muy pocos segundos. Ya está instalado. Si pulsamos aquí, veremos que ya tenemos nuestra web de noticias. Por tanto, mientras que pongamos de espacio suficiente en nuestra cuenta de hosting, podremos instalar tantos packs como queramos. Recordando siempre que hay que instalarlos en directorios distintos. Si queremos desinstalar uno de los packs porque lo hemos hecho a modo de prueba, simplemente lo seleccionamos, sería este de aquí, y pulsamos aquí en el botón Desinstalar. Nos muestra el espacio que ocupa y más información, y para confirmar la desinstalación, pulsaríamos aquí de nuevo en Desinstalar. Comienza el proceso de desinstalación, que borra los archivos y la base de datos. Hay que tener en cuenta que esto no es reversible. Y ya tendríamos nuestra web borrada. Así, podremos probar los packs que queramos para elegir el que más nos guste para crear nuestra propia web. Y ya tendríamos nuestra web borrada. Gracias por ver el video.